¿Cómo ves los hispanos hoy en Estados Unidos? ¿Estamos mejor? ¿Estamos peor que antes? Creo que mucho mejor y cada día va más mejor. Yo creo que desde la reelección de Obama, que fue gracias al voto latino, yo creo que todos Estados Unidos, no solo los latinos, pero los americanos, se dieron cuenta del impacto que tiene la comunidad latina. No lo veo, o sea, no somos una minoría. Y cada año estamos creciendo mucho. Entonces creo que para muchas cosas, para el mundo del entretenimiento, los latinos son los que más compran, son los que más van al cine. Y creo que es muy importante y me da gusto que ya el mundo anglo se esté dando cuenta de esto.